Buenos días papitos, muy buenos días mis chiquitines, para nosotros no es un impedimento continuar con nuestras labores escolares, así que el día de hoy iniciamos nuestra primera clase virtual de español en el grado segundo. El tema de hoy para nosotros es la descripción de personas, es cuando nosotros nombramos cualidades y características de una persona, es decir, cuando nosotros le damos un nombre estamos identificando a esa persona, Pepito Pérez, María Camargo. Cuando nosotros le damos descripciones físicas, el color de cabello, el color de ojos, el tono de piel, la boca, la nariz, estas son nuestras descripciones físicas. Continuamos dándole una descripción de su vestuario, que tiene short, blusa, vestido, camisa y finalizamos dándole la personalidad y las cualidades, nuestra personalidad, como creativo, sociable y nuestras cualidades, como responsable, honesto. Bueno y continuamos con nuestra clase número 2 de español en nuestro grado segundo. Como ya nosotros tenemos en cuenta los tips de descripción de personas, vamos a describir a mamita y a papito. Les hacemos unas rayitas, donde en cada rayita vamos a dar las descripciones físicas, le vamos a dar el nombre, le vamos a dar el vestuario, nuestra personalidad, nuestras cualidades. A mamita y a papito, ¿cuál es la dinámica de la actividad? Que ustedes le van a pedir el favor a la mamita o al papito que los está acompañando en este momento, que les haga un video donde me van a leer ustedes las descripciones que le dieron a las dos personas que ya dijimos para la clase.